Hola a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un jueves más al canal. Bueno, como habréis visto en la portada, hoy vamos a hablar de otra zona corporal, vamos a hablar de los glúteos. Me habéis preguntado mucho por la aparición de granitos en esta zona, es algo de lo que no se habla tanto en general, a veces da incluso un poquito de cosa preguntarlo, da un poquito más de vergüenza que preguntar por problemas de la piel de otras localizaciones, pero lo primero que quiero que sepáis es que es muy frecuente la aparición de granitos en esta zona, se puede deber a distintas causas de las que ahora hablaremos en detalle y se puede tratar, tenemos muchos tratamientos, algunos no son ni siquiera tratamientos, solamente con medidas que podemos tomar en nuestro día a día desde ya, estos granitos pueden mejorar mucho y también disponemos de muchos productos que no son medicamentos que nos pueden ayudar a mejorar estas lesiones. Lo que sí que os quería decir es que aunque podemos mejorarlo mucho por nuestra cuenta, si veis que estos granitos van a más, que os molestan, que os duelen, que supuran y que no mejoran nada con estas medidas, es muy importante que acudáis a vuestro dermatólogo para que haga un buen diagnóstico, porque puede deberse a otras enfermedades de la piel como la hidradenitis supurativa que necesitan tratamiento médico. Pero bueno, ahora que sabemos esto, que es lo más importante, vamos a pasar a hablar de qué podemos hacer para mejorar estos granitos y a qué se deben. Bueno, en la mayoría de los casos estos granitos no se deben a acné, aunque muchas veces veamos en internet que se llama acné glúteo o bad acne, realmente el acné en esta zona no es frecuente. El acné suele aparecer, como sabéis, fundamentalmente en la región facial, en la cara, y también en la parte alta del tronco, en la espalda, en el escote, pero es raro que aparezca en los glúteos. Puede ser, pero es más raro. Lo más habitual es que se deba a una foliculitis. ¿Qué es esto de la foliculitis? Pues foliculitis simplemente quiere decir inflamación del folículo. El folículo piloso, que es cada una de las fábricas de pelo que tenemos debajo de la piel. ¿Con qué se corresponde? Se corresponde con el poro, que es por donde sale el pelo. Cada vez que nos está saliendo un pelo por cada uno de estos poros, puede haber cierta inflamación, simplemente por el roce que hace ese pelo que está saliendo sobre la piel y también porque muchas veces en este proceso, esa inflamación después se sobreinfecta por alguna bacteria de las que tenemos en la piel. Y todo esto da lugar a inflamación y a la aparición de esos granitos rojos. ¿Y qué cosas podemos cambiar en nuestro día a día para que estas lesiones mejoren? Bueno, algo que tenemos que tener en cuenta es la depilación. Si nos depilamos en esta zona, va a ser importante que sigamos una serie de medidas para hacer que la depilación nos irrite la zona lo menos posible y que por tanto haya menos inflamación en estos folículos. Va a ser importante siempre depilarnos con la piel húmeda, ya sea en la ducha, que es lo más adecuado, con un poquito de gel de ducha, no solo con agua, sino con gel de ducha para que esa zona esté suave, o sino en seco con algo de crema hidratante. Nunca en seco porque esto hace que la depilación irrite más la piel. Va a ser importante siempre depilarnos con una cuchilla o rasuradora nueva, no utilizar las cuchillas muchas veces porque puede dar lugar a más probabilidad de que se infecte la piel. Y va a ser importante también que hagamos una sola pasada, que no repasemos la piel continuamente porque todas estas pasadas van a añadir irritación. Algo que nos puede ayudar también si nos depilamos mucho esta zona es hacernos la depilación láser. La depilación láser, aunque como dijimos en el vídeo sobre este tema que os dejaré por aquí, no siempre consigue eliminar el 100% del pelo para siempre, sí que va a disminuir mucho la cantidad de pelo en un 80% en general y va a hacer que el pelo además crezca más débil, que no sea tan fuerte y que por tanto al salir irrite menos la piel. Así que si os tenéis que depilar mucho esta zona, algo importante es que consideréis la depilación láser. ¿Qué más cosas podemos hacer? Pues bueno, otra cosa importante va a ser que evitemos dentro de lo posible llevar ropa muy ajustada. La ropa ajustada va a suponer una presión y una oclusión en esa zona que va a favorecer también la aparición de inflamación y de estos granitos. Esto va a ser especialmente importante cuando hacemos actividades en las que sudamos. Si por ejemplo hacemos ejercicio con leggings muy ajustados, sudamos y mantenemos ese legging contra la piel, el efecto que se va a formar va a ser no sólo el de la oclusión y la presión del legging que comprime la piel sobre la piel, sino que además el sudor que queda ahí atrapado va a estar presionado sobre la piel y el sudor va a tener un papel doble. Por una parte va a irritar, va a ser irritante simplemente, ya eso va a producir inflamación y va a favorecer la aparición de granitos, pero además puede ser el caldo de cultivo perfecto para que crezcan algunos microorganismos. Por tanto, puede empeorar mucho estas lesiones. Así que el consejo sería que si podéis hagáis ejercicio con ropa menos ajustada, por ejemplo con un pantalón más suelto en vez de con leggings y que después de hacer ejercicio inmediatamente, lo antes posible, os quitéis esa ropa sudada por lo menos y si podéis os duchéis inmediatamente. Esto va a ser importante. Y que cuando estéis en casa, por ejemplo, o cuando podáis, utilicéis ropa más suelta, como puede ser pantalones más anchos, vestidos en la época de verano, faldas, todo esto nos va a venir mucho mejor que un pantalón, por ejemplo, vaquero ajustado. Algo muy importante también va a ser no utilizar esponja en la ducha. Si lo estáis haciendo, esto es importante que dejéis de hacerlo ya. Las esponjas no son necesarias, podemos lavarnos muy adecuadamente simplemente con el gel en nuestras manos y la esponja, además de rozar más la piel, es un caldo de cultivo perfecto también para microorganismos. Por tanto, eliminad la esponja y ducharos simplemente lavándoos con vuestras manos. Bueno, y una vez que conocemos estas medidas generales, ¿qué productos podemos utilizar? ¿Qué activos tenemos que buscar en los productos para mejorar estos granitos? Pues bueno, un activo muy interesante y que además lo vamos a encontrar en muchos geles de ducha es el ácido salicílico. El ácido salicílico, como sabéis, es un beta-hidroxiácido que tiene actividad exfoliante, queratolítica, es decir, va a ayudar a que los poros no se obstruyan y por tanto a que cualquier pelo que esté saliendo tenga menos dificultad para atravesar la piel y por tanto nos produzca menos inflamación y además de esa actividad exfoliante también va a tener efecto antiinflamatorio que nos va a venir muy bien para bajar esa inflamación que comentábamos que es la causa fundamental de aparición de estos granitos. Un producto que está formulado fundamentalmente para tratar acné pero que me gusta mucho también para esto es el gel limpiador microexfoliante de la línea Efaclar del Arroz Posse que tiene ácido salicílico a un 2% y viene en un envase grande que es muy práctico para utilizarlo en la ducha y lavarnos la cara y aprovechar también para lavarnos esta zona. Es importante que sepáis que para que tenga efecto vais a tener que dejarlo actuar por lo menos durante unos minutos. Así como en la cara con dejarlo un minuto o incluso un poquito menos es suficiente en esta zona lo vamos a tener que dejar un poquito más unos 3-4 minutos para asegurarnos que conseguimos ese efecto exfoliante que buscamos. Un truco interesante para poder medir este tiempo en la ducha que a veces es difícil y para que no se nos haga muy largo es poner una canción que dure unos 3 minutos y medio o 4 minutos y esperar a que pase esa canción antes de aclarar el gel. Otro activo muy interesante que además de ser exfoliante queratolítico es también bacteriostático es decir que impide el crecimiento de las bacterias sin ser un antibiótico es el peróxido de benzoilo. En España no tenemos geles de ducha con peróxido de benzoilo que se puedan adquirir sin una prescripción médica pero en otros países como por ejemplo en Estados Unidos sí, por tanto si en vuestro país tenéis disponibles geles de ducha con peróxido de benzoilo es una buena opción también y el procedimiento sería el mismo aplicarlo y dejarlo actuar durante unos 3-4 minutos para poder obtener sus beneficios. Si aclaramos estos productos de forma inmediata no vamos a conseguir nada. En cuanto al peróxido de benzoilo os dejaré por aquí mi vídeo sobre este activo por si tenéis dudas y queréis conocerlo en detalle es importante que sepáis que el porcentaje más alto no siempre nos va a garantizar mayor eficacia. De hecho hay muchos estudios que demuestran comparando peróxido de benzoilo al 2%, al 5% y al 10% que a medida que incrementamos la concentración solamente aumentamos la irritación sin aumentar la eficacia. Por tanto podemos utilizar un gel con una concentración bajita porque nos va a proporcionar esos beneficios sin irritar la piel mucho. Al igual que en la cara, aunque la piel de los glúteos es mucho más resistente, es importante que tengáis en cuenta que no es conveniente empezar a utilizar estos activos exfoliantes de forma continuada. No es la mejor idea empezar a utilizarlos en la ducha a diario. Podéis empezar introduciéndolos dos días a la semana y después ir viendo qué tal lo tolera vuestra piel. Si lo toleráis bien, después sí que podríais pasar a utilizarlo incluso a diario. Otra cosa importante a la hora de utilizar estos activos en esta zona es que podemos utilizarlos siempre que estas lesiones estén en zonas de la piel que no estén cerca de ninguna mucosa. Si estos activos que son potencialmente irritantes y son exfoliantes llegan a alguna mucosa pueden darnos mucha reacción de irritación potente. Por tanto, fundamental siempre aplicarlos solo en zonas que sean zona externa de los glúteos, que no tengamos ningún riesgo de que estos activos lleguen a mucosas. Un gel que no tiene este problema, que podemos aplicarlo también en granitos que estén más cerca de las mucosas, es el gel germicin deisdín. Este gel es muy recomendable para cualquier tipo de foliculitis porque tiene activos antisépticos que ayudan a que las bacterias proliferen un poquito menos. Este gel sí que se puede utilizar cerca de las mucosas y por tanto es más seguro, incluso se puede utilizar a diario sin ningún problema en zonas en las que tengamos tendencia a la foliculitis. No solo en los glúteos, sino también en axilas, en las piernas, por ejemplo. En cuanto a productos para dejar sobre la piel, productos de tratamiento de esta zona, veréis que no hay productos específicamente formulados para esta zona. Pero podemos usar alguno que estemos utilizando para la cara con hidroxiácidos, por ejemplo, para lesiones puntuales en esta zona. Como os digo, no vamos a poder aplicar el hidroxiácido de forma generalizada en esta zona porque tenemos el riesgo de que llegue a alguna mucosa. Pero en lesiones localizadas que estén lejos de las mucosas podemos aplicar un poquito de algún hidroxiácido que utilicemos para la cara. Por ejemplo, os comentaba que un producto nuevo con hidroxiácidos que he empezado a utilizar y que me gusta mucho es el Seed Peel de la línea de Acnemi. Por ejemplo, este podríamos utilizarlo en lesiones puntuales y siempre teniendo cuidado de no vestirnos rápido, de esperar un poquito a que ese hidroxiácido, ese producto se absorba para garantizar que no nos va a llegar a ningún sitio donde nos pueda irritar. Una opción más segura si queremos aplicar el tratamiento de forma más generalizada es utilizar hidratantes corporales con activos exfoliantes, como por ejemplo, la urea a concentraciones superiores al 10%, por ejemplo, al 20% puede ser buena opción, o el ácido láctico al 12%, al 18%, o incluso el ácido glicólico y el ácido salicílico. ¿Qué productos con estos activos corporales, hidratantes corporales con estos activos, me gustan? Pues bueno, una que me gusta mucho es Ureadin 20 de Isdin. Es verdad que lo malo es que viene en un tubito pequeño, que no cunde mucho, pero bueno, para zonas localizadas podríamos utilizarlo. Otro que también me parece interesante es el Emolienta Cupe de Laboratorios Viñas, que combina ácido glicólico con ácido salicílico. Y otra que me parece adecuada también, pero me gusta un poquito menos porque es muy densa, es Cera BSA antirugosidades. Tiene ácido salicílico y tiene urea, pero sobre todo para esta época del año en la que ya empieza a hacer más calor y nos apetecen texturas un poquito más ligeras, me parece un poquito menos adecuada porque es muy denso. Otra interesante con un 10% de ácido glicólico es la Aglicolic Leche Corporal de Cesderma. Y si vemos que con estos tratamientos no mejoramos, como os decía, es importante que acudáis a vuestro dermatólogo porque tenemos otros tratamientos como antibióticos tópicos que podemos aplicar sobre la piel durante unos días para cuando tenemos granitos más inflamados o incluso cuando no es suficiente tratamientos con antibióticos orales como hacemos en el acné, que nos puede ayudar mucho también por su efecto antiinflamatorio, no solo porque disminuyan las bacterias, porque no solamente existe un componente infeccioso, como veis, en este tipo de granos, sino que también hay un componente de inflamación, de irritación muy importante. Disponemos de estos tratamientos, también podemos poner retinoides tópicos en algunas lesiones concretas, retinoides de tratamiento, no retinol, sino tretinoína, dapaleno, otros retinoides potentes que nos pueden venir bien e incluso retinoides orales también como la isotretinoína. Por tanto, si veis que no mejoráis y que va a más, muy importante que acudáis a vuestro dermatólogo para tener un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Pero bueno, espero que estas medidas generales y estos tratamientos que podemos hacer en casa hayan sido útiles. Si tenéis preguntas, como siempre, dejádmelas abajo en los comentarios y nos vemos el jueves que viene en el próximo vídeo. Que tengáis muy buena semana.